hace muchos años cuando arrancó todo la moda quizás de hamburgueserías en la ciudad de buenos aires y supongo que en otras ciudades de la argentina también yo empecé con un grupo de amigos a recorrer algunas buscando algún diferencial o sea disfrutando el momento porque me acuerdo una vez una amiga me dijo che pero tanto te gustan las hamburguesas porque hamburguesas son pati no un pati en la argentina por los dos para otros países pati es una marca de hamburguesas igual pati se le dice en eeuu a la hamburguesa entonces normalmente históricamente la hamburguesa de la carne picada apretada ponga y tirada de más en esa movida empiezan a aparecer otras hamburguesas con una gran elaboración con un cuidado con los productos con una búsqueda de una mezcla de carne específica con un buen pan cosas por el estilo y ahí me interesó una de esas hamburgueserías que visitamos con un grupo de amigos hace varios años fue la birra que la birra estaba en un local que yo lo voy a mencionar que estaba en que está en la avenida san juan y avenida la plata así eso es el barrio de boedo en la ciudad buenos aires yo fui un mediodía pues estaban solo al mediodía parecía resolver estos tipos no abren a la noche había una cuadra de cola para comer una hamburguesa allí que era de loco al tiempo abren un local que se llama la birra nai a a una cuadra de ahí en la calle carlos calvo sería pedro goyena y avenida la plata ahí creo que un día voy una cola enorme otro dije me voy y un día voy y había cola y fui y me quedé y la verdad una hamburguesa maravillosa con el tiempo descubro que los dueños leían el blog miraban los vídeos y me entero que abren en miami bueno yo mientras tanto iba a buenos aires fui varias veces en miami hice una nota que la pueden ver en el canal la hice en su momento y desde ese momento ganaron un premio como la mejor hamburguesa de florida de la mejor hamburguesa es de los yanquis tienen todos esos concursos maravillosos que ellos se sumaron y ganaron con un muy buen producto y ahora están abriendo más locales en eeuu y a su vez van a abrir en chile entonces justo estaba dan y el dueño en miami cuando nosotros fuimos para allá y aproveché y charlé con él de eso hablo de emprendimiento hablo de producto hablo de hamburguesa es turismo es una mezcla de cosas pero lo que yo banco es el crecimiento de un local que arrancó en el barrio oedo chiquitito a lo que están haciendo ahora dan y yo hace dos años o tres años ya no me acuerdo cuánto entrevisté a tu hijo acá la puerta estaban empezando la birra estaba llegando a miami ahora estás abriendo el segundo si en unos días más ya abrimos el segundo local en la zona de wingwood acá en miami una zona muy muy interesante de miami donde pasan muchas cosas muy intervenida por la por el arte por decirlo de alguna manera y bueno un lugar especial para un producto como el nuestro a ver vos abrís un segundo local porque te fue bien con el primero y cambiaste algo desde el comienzo en este local hablando de este local no o sea que aprendieron que mejoraron que tuvieron que dejar de hacer bueno con respecto al producto nada no cambiamos nada la verdad que tenemos un producto que buscamos muchísimo antes de la apertura y una vez que lo encontramos lo abrazamos igual que el público después si aprendimos en el día a día de lo que es trabajar en este tipo de sociedad donde hay algunas reglas que cambian un poco a lo que es sudamérica y bueno manejarse un poco en ese contexto la verdad que ahí sí aprendimos bastante hoy tu público qué porcentaje es de americano cuánto latino cuánto argentino específicamente hay una mezcla bueno en la zona donde estamos en este momento en este local en nor miami beach tenemos una segmentación bastante interesante ya que te podría decir que casi tendríamos un 50 por ciento del público gringo sí y el resto es una parte argentina pero mucho latino pero recién escuché unos alemanes hay con unos alemanes comiendo acá hay alemanes hay ucranianos muchos rusos mira muchos brasileros la verdad que tenemos una segmentación hermosa y todos lados y además yo estoy grabando esto a las nueve de la noche no hay muchos locales en estados en miami hasta ahora están cerrados y vos estás lleno ahora sobre todo en la zona de nor miami buena aventura que estamos muy cerquita la verdad es que la noche se viene muy rápido si a las 10 de la noche ya prácticamente no hay nada abierto nosotros trabajamos hasta las 12 de la noche y ha encontrado un poco también su público la marca en estos horarios donde no hay otras opciones o las opciones son mucho menos tentadoras ok después de este segundo local que es lo que viene en estados unidos bien en estados unidos nuestro plan para el 2024 es la apertura de un local en forlador que ya está a punto de terminarse también es un local muy interesante para la marca porque también marca un hito donde seguramente seré será nuestro primer local con drive through apá después tenemos un local en weston proyectado también para 2024 weston es más cerca de lo que es para el argentino que ve el vídeo más cerca de sobras sí claro es zona de sobras zona de sobras y después tenemos proyectado también abrir en el doral eso es el dólar atrás junto con wingut nuestras cuatro aperturas planeadas para para el año 2024 a ver mucho pasó desde que empezaste a hacer hamburguesas en san juan en el templo en el templo que cerró por reformas el templo el templo el tema es así con el templo nosotros teníamos una influencia de público buscando hamburguesas que al mediodía al mediodía que quizás no no tenía el mejor lugar para para sentirse cómodo entonces pasamos las hamburguesas a la vuelta a birra night y volvimos el templo a su modelo original de bodegón de barrio por ese lado de una manera entonces hoy seguimos con el café y la comida casera de nuestro vieja roticería como se llama se llama el templo baila birra bar ok eso sigue en pie funciona y a la vueltita tenemos el despacho tanto al mediodía como a la noche de lunes a lunes en la birra night san juan y avenida plata se mantiene porque es la piedra fundamental por supuesto ese es donde todo comenzó y la verdad que tiene un valor súper simbólico para nosotros cruzas la cordillera en abril en abril 12 de abril inauguramos nuestro primer local en chile en santiago muchísimas expectativas porque creo que un producto como el nuestro es el que le está faltando a esa ciudad y la verdad que las personas que se fueran enterando están súper emocionadas clientes hay muchos clientes chilenos también en la acción y les comentamos que estamos por abrir en chile y bueno la verdad que estoy seguro que va a ser un éxito en argentina tenías más variedad que en miami en su momento en la apertura puede ser eso se mantiene o pues cambiando el producto originalmente en buenos aires siempre tuvimos más que acá o en españa o en cualquier otro local que no esté buenos aires de a poco eso se va tratando de compensar con lanzamientos para mantener fresco el menú acá en eeuu y también algunas que van saliendo de menú en buenos aires para darle lugar a otras hoy todavía buenos aires es el local que más los locales que más variedad tienen pero muy cerquita de lo que es eeuu en este momento chile cómo va a estar en eso también es un experimento digamos o no chile va a ir un poco en el camino de eeuu probablemente arranque con un menú que sea un poco más acotado no mucho hablamos de 25 variedades y empezar a crecer en variedades con lanzamientos y bueno hacer todo ese caminito para que la gente nos conozca y y empezar a generar también esa mística que tiene la marca cuantos locales hay en argentina y es el ambas directa solamente es el ambas por ahora y tenemos 13 locales en este momento en argentina estamos por abrir un uno nuevo en la zona de pilar un segundo local en la zona de pilar y bueno con las expectativas puestas en también en cómo vaya todo el país esperando que repunte rápidamente porque se sintió mucho la gente en general le cuesta bastante más ahora pero vos a nivel precio en la argentina cuánto más me cuesta en mcdonald's o me cuesta más o menos que mcdonald's o barger o lo que sea no no nuestra segmentación fuera de lo que son las promociones puntuales que no lo tomaría como un estándar estamos te diría que por abajo de mcdonald's por abajo si es un producto muy bien posicionado en cuanto a precio sobre todo cuando lo la referencia de la calidad que tiene es súper alta obvio y para y ahora a ver cuando yo vine a miami no estaba messi o sea y ahora está messi te sirvió de algo a vos como argentino como local la birra algo bueno la realidad es que la llegada de leo apenas se anunció despertó una argentinidad por decirlo de alguna manera que se vio volcada inmediatamente en las calles de toda esta ciudad donde empezás a ver remeras del inter con el número 10 o remeras de argentina portadas por ciudadanos de todo el mundo de todo el mundo básicamente ya no es algo potestad del argentino sino que hay ciudadanos del mundo portando esa camiseta y la verdad que esa argentinidad no sólo sirvió para en lo comercial sino que generó nuevos lazos generó nuevas nuevas amistades generó otra dinámica en la gente que se sintió ya te digo gente de otras nacionalidades se sintió campeona del mundo y que llegue de leo a tu ciudad es algo genial la verdad hermoso perfecto mucha suerte bueno muchas gracias por venir y saluda toda la gente de tu canal acordate que soy un fanático de tu canal gracias